Desde la Biblioteca Urla Pichetta le deseamos feliz Día de la Patria y le regalamos este poema Aroma a Libertad a Autora Anónima Queremos un país libre para crecer en libertad donde los sueños de la gente puedan hacerse realidad Si desaparece la injusticia, seguro volverá la paz y en este país bendito, lograremos libertad Digamos chau a la violencia Digamos chau a la maldad Digamos hola a la justicia Digamos libertad Para decir lo que pensamos Para respetar y elegir Para convivir sin molestarnos Para soñar y ser feliz Abramos las ventanas y comencemos a respirar Que ya están soplando vientos con aroma a libertad Seamos como los pájaros Y cuando todo esto pase Salgamos a experimentar La aventura incomparable de vivir en libertad ¡Viva la Patria!